Pronto llegará el segundo estímulo, no sabemos cuándo, ¿quiere saberlo? Suscríbase a este canal, quédese hasta el final del video. Mi nombre es Carlos Ramírez Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Entonces, la actualización del segundo cheque de estímulo, que tanto lo necesitamos, que tanto lo necesitan la comunidad americana, los trabajadores, la clase obrera, no sabemos cuándo llegará. Pronto, eso dicen, esto es lo que sabemos, es posible que pueda obtener el dinero cuando firmen el estímulo más rápido que el primero. En la línea del tiempo vamos a hacer un cálculo de si es que se aprueba cuándo, ahí podremos decir el día que llegue. El día de su suerte llegará. Los votos del paquete de estímulo se encuentran estancados. El Congreso y la Casa de Representantes se fueron a disfrutar de los últimos días del verano. Mientras tanto, los estadounidenses no tienen con qué pagar la renta, no tienen el beneficio del desempleo, aunque el presidente haya firmado esas cuatro leyes y se haya olvidado del segundo cheque de estímulo. Hay que esperar que los señores regresen de vacaciones. Aquí vamos a estar esperándoles sin comer, no hay problema, usted váyase de vacaciones, disfrute de las playas soleadas, privadas de la Florida, que todavía hay sol, y los últimos días del verano, mientras el pueblo no tiene, no les importa. El 14 de septiembre regresan de vacaciones pagadas. Esto se hace difícil que los dos partidos políticos puedan decir, sí, oiga, hablemos, están de vacaciones, no les interesa. Aquí hay algunas razones. Ya sabemos que los dos partidos políticos aprobaron el cheque de estímulo de 1.200. ¿Por qué no aprobaron eso y se fueron de vacaciones? No les importa. El paquete de rescate dice que los republicanos ofrecen un billón, pero los demócratas dicen dos billones. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha declarado que podría enviar el nuevo cheque más pronto. Y aquí tengo mis cálculos. En relación al primer estímulo económico, si se aprueba el 25, se aprobó el 25, pasó a la casa de representantes del 26, el 27 firmó el presidente, el primer cheque fue enviado en abril 15. Mire, tomó 20 días después de aprobarse. Ahora, este segundo bill dice, si es que el Senado regresa el 8, o si el Senado pasa el 10, o el 14. Aquí tenemos tres días, tres fechas hipotéticas. Tenemos que hacer varios ejemplos porque con ellos nada es seguro. Si la casa de representantes pasa el siguiente día, esto demorará al menos 10 días para que se procese cuando el presidente vaya a firmar. Porque ahí el Senado, la casa de representantes, y el presidente. Tres escollos tiene que pasar el proyecto. O sea, si el presidente no está de acuerdo, no quiero firmar. Ahora, nuevamente tienen que ver qué es lo que quiere el señor Trump. Todo esto lo están demorando para que en el mejor de los casos, si se hace rapidito, que esto sabemos que no lo hacen, en el 20 a 21 de septiembre se estaría enviando el primer cheque. Si es que se hace como la Cámara de Representantes, regresa el 14 de septiembre. La casa, el Senado y el presidente estarán listos hasta el 16 de septiembre. Se empezará a enviar los cheques del segundo estímulo en septiembre 28. Más de un mes todavía desde hoy. ¿Qué pasará? Que mucha gente, durante el mes de septiembre, un par de días, quizás no reciba nada. ¿Cuándo va a recibir? ¿Cuándo llegará? En octubre. Todo el mes de octubre y los primeros días de noviembre, justo antes de las elecciones. Entonces, este estímulo económico va a estar paralelamente cerquita, muy cerca a el día de elecciones. ¿Será que va a influir en que usted dé el voto a uno u otro candidato? Nosotros no nos interesa la política, pero vemos que aquí hay mucho en juego. Piense bien por quién votar. Eso va a hacer que en los próximos años y que haya todavía esta pandemia, sigamos esperanzados en qué va a pasar. Los restaurantes no tienen trabajo. Las señoras que hacían limpieza ya no les llaman. Los empleados que recibían el desempleo, 600 dólares, ahora en estos días no reciben absolutamente nada. Independientemente que esto vaya a ser retroactivo y que le paguen por las semanas que no le pagaron, ¿qué pasa? Mientras tanto, ¿qué compadre? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que pasa, qué hacemos. En el país más rico del mundo, en el país de las oportunidades, hay mucha gente que no tiene y no alcanza a recibir eso. Las personas indocumentadas, lamentablemente nada. Para complicar el cronograma, ambos partidos celebran sus convenciones nacionales. Ahí sí, se reúnen. Imagínense, van a ir a fiesta. Mientras tanto, el pueblo, ¿qué está el pueblo? Esperando que por ahí digan, sí, ya les vamos a dar el segundo estímulo. Pronto llegará. Esperemos nomás con calma. Cuánto es lo que obtendrá el estímulo, cuánto es, tenemos que ver que van a ser similares a la ley CARES. Es decir, 1,200 dólares usted, 1,200 dólares por su cónyuge, 500 dólares por uno y 500 dólares por el segundo hijo. No se haga ilusiones esperando que, si tiene 3 o 4 hijos, les den 500 dólares por cada uno. Es hasta dos hijos. Esto hace que usted tenga un máximo, un máximo de 3,400 dólares por familia. Yo veo por ahí que mucha gente opina y dice que 4,000, 6,000, no, no, no es así. Hasta 3,400 dólares por familia. Eso es lo que usted va a recibir en el estímulo económico. Así que esperamos el día de la suerte. Así, cante la canción. Tararé esta canción del maestro Héctor Lavó. Esperemos. Suscríbase al canal. Recuerde, hacemos los videos cuando se amerita la situación. Aclaramos la situación, cómo, qué es lo que está pasando con su segundo estímulo. Si quiere recibir más videos nuestros, suscríbase y active la campanita esa que dice clic cuando hagamos nuevos videos. Si usted es un preparador de impuestos, le invito a que vea todos los videos que tenemos en este canal para que empiece a prepararse para la próxima temporada. Y si usted es un contribuyente, también le vamos a enseñar y a guiar cómo se hacen sus impuestos. Muchas gracias. Que tengan un bendecido día. Y protéjase. Recuerde, la pandemia está afuera. Gracias. 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 Gracias.